Hace más de un año subí mi último vídeo de Gears of War y ahora estoy de regreso. Puede que muchos de ustedes seguían mi contenido de Gears of War desde hace ya tiempo y por ello me conocen, pero para los que no, estaré subiendo Gears 5 al canal y espero puedan apoyarme ya que agradecería muchísimo que al igual que apoyan los vídeos de Fortnite, Gears 5 sea bien recibido en el canal. Ojo, esto no quiere decir que dejaré a un lado Fortnite, al contrario, estaré subiendo mucho contenido de los dos juegos. Gears of War Podrás tener acceso 4 días antes al juego para poder disfrutarlo junto con nuevas recompensas. Faltan 3 meses para poder gozar este precioso juego que sin duda alguna desde el 2006 dejó una huella importante en mi vida y es gracias a esta franquicia que este canal existe. Durante la E3 nos dieron un aprobadito de lo que se viene a Gears 5 y a continuación te diré 8 cosas que llegarán próximamente. Número 1. Nuevo augurio de daño Una de las emblemáticas características de Gears of War ha sido el símbolo que cada vez que un enemigo te afecta con sus balas aparece. A lo largo de los juegos esto lo han ido modificando y perfeccionando. Siempre hemos tenido el augurio que arremesí pero ahora en Gears 5 con los nuevos cambios frescos que pretenden favorecer al juego han eliminado esto reemplazándolo por un engranaje más simple como el que estarán viendo en sus pantallas. Por lo que he visto a la mayoría de la comunidad esto no termina de convencerlos debido a que piensan que reducirá la visibilidad cuando un enemigo te ataque. Sin embargo habrá que esperar al resultado final y probarlo. Número 2. Nuevo modo de juego llamado escape. Este nuevo modo de juego trata de llevar la emoción de los jugadores a un nuevo nivel en donde tres personajes de los cómics son llevados a los enjambres para activar una bomba y acabar con las colmenas. Durante este proceso vas aniquilando enemigos, agarrando armas y escapando. Cada personaje tiene un rol ya sea el que protege que posee un escudo, el que te da munición a través de las cajas que puede lanzar y el que aniquila enemigos con el nuevo cuchillo de rayos que a mi parecer es una chulada. Esto me recuerda mucho a Gears War Judgment. En este modo habrá diferentes mutadores tales como los hay en Horda. Muchos no han quedado muy contentos con este nuevo modo, sin embargo a mi me ha encantado y siento que le dará una frescura al juego ampliando su jugabilidad para todo público. Número 3. Los nuevos enemigos. Aún no se revelan todos los nuevos enemigos que tendremos en el juego, pero los que hemos podido apreciar son los siguientes. El regreso de la Berserker. Sin duda alguna este es el enemigo al que todos le teníamos en la campaña de Gears 1, ya que te perseguía causándote temor. Esto se puede apreciar en la portada oficial del juego. El Hunter. En el 3 teníamos un personaje con este mismo nombre, pero era más un tipo granadero. Ahora tiene una pinta bastante diferente que se asemeja más a los Ramp que a mi me ha encantado. El guardián. Que así mismo como la Berserker en la portada oficial aparece y en el trailer que se nos fue mostrado hace tiempo. Este nuevo personaje llega a causar furor en el juego y vaya que luce realmente aterrorizante. El regreso de los Sires. Esas criaturas aparecieron por primera vez durante una de las partes de la campaña del Gears of War 2. Aparecieron para causar temor y bueno, al momento que yo las vi me quedé impactado. No sé ustedes, pero me emociona ver esto de regreso ya que es un recuerdo genial y estos enemigos eran bastante, bastante geniales. Hay más enemigos como la colmena voladora, los como parásitos que van corriendo del suelo, etc. Pero a mi estos han sido hasta ahora los más importantes para recapitular. Si conoces a algún otro personaje déjamelo en los comentarios. Número 4. Nueva mira en las armas. Todos estábamos acostumbrados a las miras de todas las armas incluidas en el juego desde Gears of War 1. Pero ahora en esta nueva entrega esto ha cambiado ya que lucen de diferente manera tal como lo estarán viendo en sus pantallas. En lo personal esto me ha disgustado bastante ya que siento que yo podría perder precisión a la hora de jugar. Pero como les comento, habrá que probarlo ahora en la beta. Número 5. Nuevas armas. Tocando el tema de las armas hemos podido apreciar diferentes armas. La primera sería la que estarán viendo en sus pantallas. Desconozco su nombre pero es muy similar a la pistola Gorgon de Gears of War 3 y 2. Ya que su ráfaga de balas es muy parecida. Otra de las armas es la de hielo ya que con esto puedes congelar a tus enemigos para acabarlos más fácil. Esta implementación me ha gustado bastante y creo que tendrá un uso genial. La siguiente es el arma del guardián. El mazo con picos que se ve asimila mucho al hacha de los Butchers. Recordemos que este personaje es un carnicero y te atacaba con el hacha. Pero obviamente está mejorada con una ejecución genial y nuevo uso. Y bueno, también tenemos el cuchillo de rayos para aniquilar a los enemigos con mayor estilo y fluidez. Que bueno, esto me ha sorprendido demasiado. Vaya que no lo esperaba. Y para finalizar la que tuvimos durante el trailer del modo de juego escape. Que es una combinación con picos de los Sion. Realmente esto me ha fascinado y no puedo esperar a probarla. Número 6 Expresiones durante el juego Gracias a una imagen en Twitter podemos saber que durante la jugabilidad podremos hacer expresiones a nuestros compañeros o enemigos. Tal como la función que tienen otros juegos como Fortnite, Call of Duty, Destiny, etc. Creo que esto será una sensación a la hora de jugar. ¿Se imaginan? O sea, poderle bailar a tus enemigos al momento de ejecutarlos. Ya sabemos que bueno, actualmente cuando tú tienes como una rivalidad con alguien que te encuentras en una partida lo matas y le bailas. Pero ahora imagínense bailarlo con un baile más estructurado, un gesto de burla, etc. Estos gestos estarán bastante épicos para presumirlos y para pasarla genial. Me ha encantado esta idea y sé que a muchos de ustedes también. Número 7 Kill Cam Como sabemos esto se ha implementado en varios juegos que al momento que a ti te asesinan aparece la recreación de cómo es que te asesinaron. Tales como Call of Duty, Overwatch, entre otros. Esto se sabe gracias a que se ha filtrado una imagen a través de Twitter en donde se puede mostrar esta opción donde tú la puedes habilitar o deshabilitar. Sinceramente a mí me ha encantado que hayan implementado esto ya que me gustaría saber luego cómo me matan debido a que bueno, hay veces que me matan bien ojete y digo, qué carajos, qué carajos. Pero en fin. Y ya para finalizar el número 8. Crea tus propios mapas. Así como lo escuchas. A partir de ahora podrás crear mapas a tu gusto con diferentes herramientas, pisos, edificios, estructuras, armas a tu imaginación. Cuando escuché la noticia me quedé muy emocionado ya que hay gente que se dedica a recrear los mapas de Gears en diferentes juegos. Y ahora podríamos tener la opción de diseñar mapas a nuestro antojo. Siento que con esto muchas personas de la comunidad recrearán mapas de anteriores juegos para poder disfrutar unas buenas partidas sobre ellos. Supongo que podremos compartirlos con la comunidad y descargarlos para poder probarlos. Esto sucederá en el modo de juego escape multijugador y horda. Como saben aún faltan varios puntos por recrear pero a lo largo de estos días traeré más información relacionada con Gears 5 para mantenerlos al tanto. Recuerden que la beta para el multijugador será en julio y para probar el modo horda será en agosto. Ya pueden apartar sus ediciones de Gears 5 que en pantalla les dejaré lo que trae cada edición, que precio en pesos mexicanos. Así que corre apartarlo ya que este juego viene durísimo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún próximo video. Y pues bueno amigos de YouTube eso ha sido todo espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, manita arriba, favoritos y adiós nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye. No, 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 no Gracias por ver el video.